Yo quisiera preguntarte, se ha dado por el... Hay tres casos de emprendedores maravillosos, una aplicación que hoy en día atiende más de 8 millones de pacientes, que les resuelve todos y cada una de sus dudas médicas, otra aplicación que hace un esfuerzo similar en materia de autopartes, que compite en el mercado y un ejercicio muy valioso desde el punto de vista de agro y tic, que en Tumaco representa un crecimiento muy importante. Ahora que estamos de este lado, pues es un orgullo poder compartir con más personas y ojalá que las pudiéramos de alguna forma inspirar, porque cuando uno está del otro lado observando, pues uno quiere llegar a alcanzar esos hitos y pues tener un día la oportunidad de que más lo conozcan y de apoyar a los demás emprendedores también, así sea con su propia experiencia. Pues aquí tenemos la oportunidad de ofrecer, mostrar nuestros productos, relacionarnos con potenciales clientes, con potenciales inversores, esto le da un valor añadido a un evento como Colombia 3.0 porque va más allá de las conferencias y talleres y se convierte también en una oportunidad de hacer negocios.